hermanos que tal saludos como andamos hermanos bueno pues tenemos noticias a la madrugada llegó mendez lang llegó a la ciudad de guatemala al aeropuerto pues se hizo realidad siempre decíamos que como afectaba mendez lang y el aeropuerto y que lo estábamos esperando el aeropuerto nuestro hermano diguinho deportes fue a esperarlo se fue a dormir al aeropuerto lo fue a recibir lloro le puso música de marimba y lloro el buen diguinho deportes a que le mandamos un saludo diguinho deportes pero bueno ya mendez lang llegó a ciudad de guatemala se integró ya lo que es la concentración del equipo inclusive pues el jugador de 31 años de edad ya posa con la camisa de guatemala kilos en las redes sociales ya dimos su corazoncito darwin gol a portugal y mendez lang a manchester united ya los vemos aquí integrados al cuerpo al cuerpo miren ya está aquí ya está entrenando mendez lang eso pues es demasiadas muy buenas noticias para el conjunto de guatemala encontrar soluciones encontrar jugadores que se pongan a disposición de profeter repetimos son ambas buenas noticias darwin gol a portugal y mendez lang al manchester united aquí están ya oficial repito vean ya está entrenando con indumentaria de la selección es un jugador que te va a venir a abrir puertas a la ofensiva soluciones hay algo que le falta guatemala y es el gol bueno más aparte de 9 no desde el fish no tienen guatemala no tiene un 9 9 9 9 9 9 y mendez lang es un volante que te agarra la pelota y se imaginan tener en la banda a ron herrera y a mendez lang eso es lo que te va a aportar este jugador inglés chapín haitiano beliseño de donde sea el cabrón pero es una adición importantísima en van selecciones general de guatemala de todo corazón esperemos que la rompa pues al parecer ya que el químico de sordóñez no va a copa oro pues la solución va a ser mendez lang no se compara el talento el talento brutal que tiene el químico pero pues mendez lang no le puedes decir no es una gran adición es un jugador que tiene talento que tiene otra inercia deportiva comparación como del culiapa mejía galindo todo jugador de los rojos que son malos todo jugador de cremas que son malos todos los jugadores que son malos no estoy bromeando no ya en serio es un jugador que tiene otra otra dinámica otro otro estirpe que está fundamentado que está educado futbolísticamente en otro ambiente no como lo es la lo que es la premier no que es que es la mejor liga del mundo entonces interesantísimo lo que aportaría aquí a guatemala ya está entrenando cosa repito que es sorprendente y esperemos que la vaya muy bien con guatemala que seleccione guatemala logre capitalizar este talento que logre juntar a todo este esta suma de gran de grandes jugadores y que la rompa que la rompa con guatemala que le traiga muchas glorias y muchas muchas alegrías a todos ustedes hermanos fanáticos de la selección de guatemala que que la rompa no entonces hermanos deje su like suscríbase que opinan llamen slang entrenando con guatemala dios les bendiga hermanos saludos suscríbanse un saludo